La sanidad es el servicio más esencial y en Canarias hemos colocado con este mal gobierno al sistema sanitario a la cola de toda España. Es el único territorio de España donde la gente está más preocupada por la sanidad que por el empleo, expresando esa opinión de nuestra ciudadanía, el descontento con un sistema sanitario que no está a la altura de la demanda, y especialmente en Fuerteventura, y nos comprometemos a priorizar el sistema sanitario de una isla tan relevante en lo económico, en lo demográfico como Fuerteventura. También reiteramos nuestro compromiso con la vivienda pública. Este es un derecho constitucional, estatutario, totalmente quebrado en Canarias, porque llevamos ocho años sin promover una sola vivienda pública, que es un derecho que tiene nuestra gente. Y reitero el tercer compromiso en esta isla por la movilidad sostenible y por la accesibilidad. La movilidad es también un derecho de la gente. Moverse de forma rápida, segura y barata forma parte de las obligaciones de los poderes públicos.